Bueno pues continúo grabando, vemos como estoy acabando la iluminación, he usado prácticamente 50 GB de RAM para realizar el cálculo también os digo que para este proyecto yo creo que 50 GB de RAM parece un poco el tope quiero decir que sí, bueno vale, ahora le pondré más calidad porque todo esto ha sido a escasa calidad pero sobre todo ¿qué gasta la RAM? estoy en baja calidad y he gastado 50 GB, ¿qué gasta la RAM? el tamaño de las texturas ¿vale? por eso hay que vigilarlo mucho, hay que cuidarlo mucho, al objeto que se merezca esa resolución pues se la damos pero no voy a liarme a poner mucha resolución a objetos que realmente no la merecen, a objetos que no la necesitan ¿cierto? ¿bien? ¿hasta ahora? vale, vamos a dejar esto aquí funcionando por cierto, ahora se puede tirar en el 99 como media hora tranquilamente pero no pasa nada porque mientras me deje seguir trabajando puedo ir haciendo cosas ¿qué es lo siguiente de lo que os he dicho que os voy a hablar? el desplazamiento así que yo os pregunto, para aquellos que habéis tocado desplazamiento en algún momento en vuestra vida ¿qué es el desplazamiento en cualquier programa que lo calcula? ¿qué es? no, eso es animación, eso es el desplazamiento en la animación no, el desplazamiento es un relieve real yo hasta ahora, mirad, si le pongo por ejemplo a este objeto, a esa tetera helio de base déjame que le ponga un material estoy viendo a ver si este alumno responde le pongo un material, le pongo una textura de normales como la del agua y atención todos a la pantalla a este objeto le pongo ahora un color blanco y le pongo ahora un normal un relieve normal el color se lo voy a poner blanco más bien blanco bien, y ocurre esto pero yo os pregunto ¿ese relieve es real? ¿el relieve entre Studio Max es real? aunque le ponga el normal bump no, ¿por qué? decídmelo, ¿por qué? porque afecta solo a la luz si yo me acerco a este objeto fíjate que parece que tiene relieve pero realmente fíjate que de hecho la luz está fantástica incluso la luz indirecta calculada todo está genial pero yo me acerco al borde, al contorno del objeto y yo veo que el contorno en ningún momento está siendo alterado ¿lo veis? luego, el normal está bien no digo que es cutre no digo que está mal fíjate en la pantalla caray lo único que fallan son los extremos pero el interior está fantástico fíjate como la luz cae y las sombras y la luz indirecta y todo pero desde el punto de vista de la geometría pues no modifica realmente la geometría así que a continuación voy a hacer un material que sí que realmente modifique la geometría para ello me voy a crear un nuevo material y lo voy a llevar por ejemplo material desplazamiento le pongo por ejemplo que te diré yo de momento un color blanquito simplemente para probar para hacer la prueba y lo que voy a hacer ahora va a ser que estoy viendo aquí que pone desplazamiento de la posición global y abajo desactivado pone desplazamiento de los mundos es como la guerra de los mundos pues desplazamiento de los mundos ¿qué creéis que es desplazamiento de los mundos? si lo traducís a lo bestial inglés es world displacement que en lugar de traducirlo mira ya ah no casi en lugar de traducirlo como desplazamiento en el espacio de coordenadas mundial lo han llamado desplazamiento de los mundos se han quedado así de serranos ¿vale? pero ¿qué se va a hacer? bien entonces pincho por aquí me bajo aquí abajo me bajo abajo me bajo abajo me bajo abajo me bajo abajo a ver si hay y donde pone tessellation veis que pone modo de direct 3D 11 tessellation o sea ya es que se cagan en traducir a mitad de frase es que esto ya es brutal pone no hay mosaico entonces pincho y voy a poner de momento mosaico plano así que quiero que veáis que si pongo mosaico plano veis que desplazamiento de la posición global perdón desplazamiento de los mundos se activa ¿cierto? vale no es tan fácil como ahora poner una simple textura ahora veréis hay que poner un nodo más así que por tanto yo lo que hago ahora es que me vengo por aquí al Chrome no lo tengo no lo tengo vale lo tengo a Chrome y busco por ejemplo displacement map y busco una textura de blancos y negros de desplazamiento mira por ejemplo déjame coger esta la de los ladrillos cojo esa textura no es que esté muy bien de hecho está bastante mal pero me servirá para lo que os quiero mostrar ver imagen me la descargo al escritorio la cargo dentro de un real la cargo dentro de un real esa textura si la voy a meter dentro de desplazamiento de los mundos pero no va a funcionar ahora veréis un momento está calculando no no puede ser cualquier extensión vale entonces fijaos que he puesto la textura como desplazamiento de los mundos pero no ha funcionado entonces no ha funcionado porque le hace falta otro nodo llamado vertex normal workspace o world space así que pincho vertex normal world space lo engancho ahora yo juraría que tenía que hacer un multiply espera que te lo digo error efectivamente dadme un segundo que creo que tengo que hacer un multiply ahí ahí y ahí vamos a verlo ahora vale y por último vamos a trabajar con la teselación por último mira, mira, mira no sé si lo empecéis a ver no sé si lo empecéis a ver pero si giro el contorno veis como se empieza a desplazar la geometría si giro el contorno veis como la esfera está como abollada no pasa nada si no lo veis ahora lo veréis ahora a continuación necesito mirad la esfera sigue ocupando lo mismo sigue teniendo prácticamente lo mismo necesito un multiplicador de mosaico así que le pongo un parámetro escalar le pongo multiplicador de mosaico y con cuidado con precaución no os paséis no le pongáis mil que se colgará un real lo que hago es que le pongo por ejemplo cuatro si le pongo cuatro veréis ahí wow toma ya lo veis vale mirad esto es uno vale lo veis esto es uno esto es dos espera que está pensando dame un segundo está en ello no sé si oís el ventilador de mi ordenador que está empezando a rascar ahí eso es dos vale bueno lo voy a dejar en dos ahí quieras que no ya está desplazando lo único que pasa es que desplaza poco por eso voy a hacer lo siguiente voy a poner un multiplicador por aquí dadme un segundo y ahora os copiáis los nodos le pongo le pongo ahí cinco ahí por esto que estás viendo en la pantalla porque lo que está haciendo de esta manera es darle más fuerza a que ahora sí que veis los abollados pero es que espera ahora no le meto cinco ahora le meto quince y mira ahora mira ahora aunque ahora sí que lo veis fijaos como por tanto lo que está haciendo el programa voy a subir el multiplicador del mosaico a cuatro lo que está haciendo el programa es simplemente deformar teselar esa geometría por tanto finalmente qué es lo que hace qué es lo que hacen cada uno de estos nodos el vertex normal world space es importante es inevitable lo que hace es decir en qué dirección sale cada uno de los vértices en la dirección normal al objeto pero el vertex normal world space también es la fuerza por tanto mira lo que he hecho es tener que multiplicarlo por quince para decirle sí que salga pero que salga más es como la cantidad de desplazamiento entre estudio max la textura es realmente esto es la dirección y la fuerza pero esto es qué textura es la que desplazas y por supuesto también para que el objeto tenga suficiente detalle suficiente relieve hace falta que el objeto tenga subdivisión que la malla se subdivida que es lo que ocurre ahora mira le doy a guardar atención todos a la pantalla miradme le doy a guardar vale mirad mirad hemos quedado que la tetera ahí no tenía ningún tipo de deformación pero yo le pongo el material desplazamiento y fíjate que lo que ocurre es esto hay que trabajar la escala evidentemente pero creo que ahí podéis ver de hecho parece que me he pasado al final bastante pero creo que ahí podéis ver como efectivamente de hecho mira también se puede combinar con el LOD fantástico podéis comprobar perfectamente como ese material sí que genera desplazamiento ese material sí que genera un volumen vamos a ver a continuación para qué lo voy a utilizar vamos a ver a continuación para qué lo podemos utilizar mirad yo vengo por aquí por el terreno y veo que tengo una pared y digo a esta pared tan vertical pues estoy pensando que le podría poner como un rocoso vale como un espacio rocoso como una pared de rocas con lo cual hago lo siguiente atención todos a la pantalla mirad crash pasa nada displacement map rocks no sí claro le habéis puesto todos 8192 pero 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 ¿quién nos manda a poner 8192? hombre ¿a quién habéis escuchado para poner eso? bien efectivamente ahora ha sido por eso un momentín un momentín un momentín rocks plus displacement no lo veo pero vale miradme todos miradme todos si esta dices ¿cuál decías? ¿cuál? ¿esta? ¿quierda? es que esa no está muy bien no esta bien entonces le doy a ver imagen mirad atención rocas y a continuación me voy a abrir esa imagen en photoshop y voy a generar y voy a generarme por una parte una textura de normales vale y vamos a ver y una textura de desplazamiento miradme todos la pantalla en imagen desaturo un poquito de brillo contraste pero un poquito solo y ya está a eso lo llamo desplazamiento y luego ya sabéis que uso el normal map generator para seleccionar esa textura o cualquier otra que podáis coger escritorio rocas esta genero invierto rebajo es que es muy fuerte demasiado guardo así que ahora en un real lo que voy a hacer es creo bueno una caja en un cubo lo puedo aplicar ¿sabes? así que creo un cubo y yo os digo ese cubo yo os prometo que se va a convertir en una pared de rocas ¿me creéis? ¿no? muy bien hecho porque eso me da pie de mostraroslo lo pongo por ejemplo por ahí ahora veremos qué hacemos con eso bien ahora creo un nuevo material que es pared de rocas importo las tres texturas una de ellas se importa como normal y ahora hago lo siguiente todo el mundo mirando a la pantalla importo estas dos y esta de aquí y me creo el siguiente material con la textura difusa le pongo aquí el color base este material evidentemente va a tener un especular de cero bueno igual ahora luego hago roca con un poquito de brillito igual ahora luego le doy un poquito bien entonces esto lo voy a poner en normal le digo al objeto que quiero teselación de mosaico plano y ahora vuelvo a multiplicar para decirle que saco el nodo vertex normal world space ese nodo a su vez lo multiplico por un valor constante lo multiplico no sé ahora veremos por 5 por 10 no lo sé por 5 y el texture aquí y esto desplazamiento de los mundos y también sabéis que le pongo por aquí un multiplicador de mosaico de momento de por ejemplo 4 con esto por tanto tengo un material como ahora veréis bastante completo de roca ahora veréis no sé si lo veis como realmente de forma de forma la roca pero lo voy a tratar un poquito más porque es una roca muy bestia es una roca muy fuerte pero no hace falta llorar tampoco es para eso no entonces vale ahora lo pongo lo pongo donde está las paredes rocas hago así y no sé si veis no sé si veis como realmente en el borde claro si se está se está partiendo esto había un truco para hacerlo ahora ahora lo miro que no me acuerdo ¿él? sí no no si es que hay un truco parecido para eso ahora os cuento bien lo que quiero que veáis es que en definitiva está deformando la geometría incluso ahora podría decirle por ejemplo un multiplicador de 20 pero con un multiplicador de 20 el problema es que las rocas van a salir como pinchos ahora veréis así que por tanto ¿cómo va el ordenador? la CPU bien la RAM bien ah wow eso es lo que os decía vale no no es tanto como eso de hecho parece que necesito más multiplicador ¿lo veis? bueno pues me voy a Photoshop le digo Brightness Contrast y quiero un mapa puramente de blancos y negros ahí puramente de blancos y negros desplazamiento 2 importo el desplazamiento 2 no este no guay sí importo el desplazamiento 2 lo engancho aquí en lugar del otro y por último en mosaico le pongo por ejemplo con mucho dolor del corazón también os digo porque eso aumenta mucho los polígonos pero guardo y ahora veréis como sale esa pared ni que decir tiene que si quiero cambiar el tamaño de las rocas simplemente tengo que usar el Scale V by Center ahí eso ya es otra cosa eso ya ¿veis? el fondo y la roca como sobresale eso ya me empieza a gustar un poco más y de hecho si miráis aquí ¿veis ahí como la roca en el frontal es medio plana y se mete en las aristas hacia adentro? vale eso ya se parece un poquito más a lo que estaba buscando vale bien luego tendría que buscar ese parámetro que ahora mismo no lo veo espera Screen Space Reflections no es un parámetro que estaba por aquí que ahora os diré crack free displacement ahí está el crack free displacement lo que hace es como lo que comentabais de Vray el impedir que en los aristas se separen las aristas lo que hace es que te desplazas pero te desplazas junto ahora veréis aquí no se nota pero le doy a guardar lo visualizo en el en el programa un momentín un segundo que está calculando vale parece que sí y fíjate ahí vale y el programa ahí lo que intenta es no causar discontinuidad claro luego tengo que mapear evidentemente y también lo he aplicado sobre una caja ahí a palo seco que parece que es que a un camión se le haya caído un cacho de granito vale ahora luego lo aplicaré sobre una geometría más irregular pero como veréis los mapas de desplazamiento os pueden ayudar sobre todo en entornos naturales y caóticos donde pues trabajar con rocas pues es bastante conveniente ahí por ejemplo lo dejo en el suelo vale y tengo por ahí pues una pared de rocas que ahora multiplicaré para pues que el césped vaya vale vaya juntándose con las rocas bien esto por aquí vamos allá vale ahora aplicaré es que el cálculo de iluminación no sé me da pena quitarlo a ver bueno vale vamos a ir aprendiendo más cosas mientras el cálculo de iluminación sigue el otro día estuvimos trabajando con la interactividad al nivel de que por ejemplo cuando le daba aquí a reproducir probáis como se encendía la luz vale ahora se va un segundo un segundo a ver si es que desconecte algo la música quiero bajarla porque me estoy quedando sordo ok bien tengo por aquí esto vamos a ir al blueprint del nivel y decíamos que encender la luz del comedor rama switch a la luz del comedor vale si por defecto está a cero le voy a poner 5000 dejadme que le pongan 5000 ah ese es el problema vale el problema al parecer parece que es que la luz está metida en el techo ahí ese es el problema vale pues lo vuelvo a hacer así que reproduzco la luz se enciende salgo la luz se apaga y así ¿cierto? no sé que lo que tenemos la tonia pero claro la luz se enciende realmente de donde sale no es nada yo os voy a decir que tenéis preparado en esta escena mirad si os vais a archbiz y buscamos light tenéis una geometría de SM round ceiling light voy a grabar esto en otro vídeo vamos a darle a describir vamos a darle a cero